María Concepción García Vásquez es directora de la Asociación Protectora de Animales, ZAPA, y al frente lleva 20 años rescatando animales de la calle, en su mayoría perros. Compartió entre nuestras cámaras su trayectoria nada fácil. Éramos un grupo como de 30 personas, pero se fueron saliendo y de esas quedamos como 7 nada más. Y pues vimos la necesidad que había de ayudarlos porque nadie hacía nada. Hace 20 años nadie se preocupaba por ayudarlos. Entonces vimos que había mucha necesidad y nosotros teníamos mucho amor hacia ellos. Y empezamos a trabajar a favor. Cuando iniciamos rentamos una granja y empezamos a meter, pero como luego se empezaron a salir y ya no aportaban, tuvimos que dejarla. Y ya cada quien se llevó unos poquitos de mascotas. Luego pues vimos el problema de la reproducción, que se reproducen pero rapidísimo. Y pues empezamos a hacer campañas de esterilización por nuestra cuenta. Nosotras comprábamos el medicamento, había dos doctores que nos apoyaron muchísimo, que es el doctor Santos y el doctor Josué. Ellos fueron los que empezaron con nosotros, regalando casi su trabajo para que se esterilizaran los más que se pudieran. De igual manera, explica que dentro de su tarea como protectora de animales, existen riesgos, a los cuales no ha medido en muchas de las ocasiones. Pero que bien vale la pena hacer por los indefensos animalitos. Para nosotros es muy importante que se siga en la lucha de la protección a los animales. Pero hay que hacer las cosas bien, que tu trabajo sea creíble. Que cuando te dices que eres protectora, de verdad seas protectora. Y así para que la gente confíe en ti y puedas seguir trabajando. Sí, hay muchos riesgos, pero a veces no nos fijamos en nada de eso. Un día fuimos al río a querer sacar uno del río. No sabemos ni nadar, pero el perro ya se iba a rescatar. Lo bueno que ya el perro no estaba ahí, porque dice la gente, sí se meten a la mitad del río, pero se salen, saben nadar. La señora Conchita, como algunos la conocen, dijo que en la actualidad y con ayuda de las redes sociales se ha facilitado la difusión y muchas más personas se han concientizado en el cuidado de las mascotas y han aportado su granito de arena para erradicar el maltrato a los animales. De hace 20 años cuando empezamos y que nadie creía y que nadie quería participar y todo, y cómo ha ido cambiando todo. Yo veo que sí hay más gente interesada en apoyarlos. Y yo veo que sí ha habido un cambio y que ha sido gracias a nosotros que fuimos las que empezamos el cambio. Fuimos las primeras. Por ahora, sabe que la batalla no ha concluido, pero continúa aportando su ayuda a los animales indefensos y en estos momentos cuenta con 34 perros en un refugio provisional, esperando sean adoptados. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.